Soy un hombre muy volvado que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Fineteando en mi caballo por la sierra y el amor Las estrellas y la luna ya se me dicen donde voy ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal de sabor ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! llena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar eso, mi mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, agua riente es lo mejor, también arte y hablando con su sal de sabor. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 ay ¡Gracias!